El jugar contra el Madrid siempre es un gran rival, siempre es complicado. A la vez, intuyo que será otra eliminatoria muy apasionante, bonita para el espectador. Y si estuviéramos cinco por delante, iríamos a ganar la eliminatoria y estando cinco por debajo, iremos a ganar la eliminatoria. Como imagino que el Madrid, estando cinco por arriba, irá a ganar la eliminatoria y si estuviéramos cinco por debajo, iría a ganar la eliminatoria. Creo que son dos equipos, dos instituciones, donde partido que juegan, competición que juegan, la intentan ganar. Y esto es lo que intuyo que va a suceder.